Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. ¡Dentro episodio! Bienvenidos a un episodio más de Motion, ideas en movimiento. Hoy está conmigo Manu Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marc? Muchas gracias por invitarme. Para quien no te conozca, Manu, eres politólogo, también consultor, analista y divulgador político, consultor también de innovación social. A lo largo de tu trayectoria has asesorado a varios gobiernos, ¿no? Políticos y organizaciones sociales, ayudándoles sobre todo con sus estrategias de comunicación. Y por lo que yo te descubrí, ¿no? Y lo que también me llama un poco más la atención para traerte aquí es porque eres el director de Cámara Cívica, que es una entidad dedicada a acercar la política a la ciudadanía a través de la cultura pop, ¿no? A través de estas cosas un poco frikis que a mí también me llaman la atención. Así que encantada de tenerte por aquí y poder charlar contigo un poquito sobre esto. Bueno, muchas gracias. Un placer. Pues me molaría empezar por Cámara Cívica. Para quien le suele un poco raro esto, porque a veces, bueno, para quien no esté tan familiarizado con la cultura pop, que es esto un poco, ¿no? Pues para poner algunos ejemplos, pues es un tipo de proyecto que acerca el pensamiento político a través de ejemplos tipo cómo entender a Maquiavelo a través de los personajes de Juego de Tronos, ¿no? O, por ejemplo, también habéis hecho un análisis de la película de Marvel, de Capitán América Civil War, pues como ejemplo de polarización política, ¿no? O cómo a través de un videojuego tipo Final Fantasy 7, pues puedes extraer reflexiones sobre ecologismo, ¿no? O sobre desigualdad. ¿Cómo surgió la idea de tirar adelante este proyecto o en qué pensasteis exactamente a la hora de lanzar Cámara Cívica con este enfoque? Pues mira, todo empieza porque estábamos en la universidad, que yo estudié de Derecho y Ciencias Políticas, y nos dábamos cuenta de que para nosotros hablar de política era súper importante, estábamos todo el rato, éramos el típico activista pesado que está todo el rato sacando el tema y hablando de las noticias y no sé cuándo, y nos dimos cuenta que la gente muchas veces no hablaba del tema porque no porque no le interesara, sino porque muchas veces no tenía los conceptos que hacían falta, ¿no? Le faltaba un poco de herramienta, le faltaba lenguaje. Y entonces, bueno, en la carrera, cuando estábamos en primero o segundo de carrera, muy pronto, montamos una asociación, la Asociación Solón, que precisamente lo que queríamos era hacer un poco de traductores, de divulgadores. Y esa idea, bueno, esa asociación se cerró, pero esa idea se quedó ahí y cuando estábamos terminando la carrera, que sería 2014, porque yo hice la conjunta con derecho, no teníamos la sexta noche o a lo mejor, digamos que los productos de hablar de política en televisión y en radio y todo esto, pues no estaba tan de moda, se seguía viendo súper aburrido todo. Y entonces, pues, nos dio así un poco la inspiración de decir, bueno, ¿por qué no utilizamos un lenguaje que venga de la cultura pop, de la cultura friki? Porque entonces sí que se estaba poniendo muy de moda hablar que si Juego de Tronos, que si Señor de los Anillos, de Harry Potter, de las películas de Marvel y todo esto. Y de ellas sacamos conceptos políticos para tener así un lenguaje común, ¿no? Usar ideas del imaginario colectivo, cosas que la gente ya conoce para hablar luego de cuestiones más profundas. Y esto es algo que se ha hecho toda la vida, o sea, si tú coges a Esopo y a Platón y todas estas cosas, también utilizaban ejemplos, pues, de la vida cotidiana o ejemplos de héroes y de leyendas que la gente conocía para transmitir conocimiento sobre el mundo que les rodea. Y entonces, bueno, pues así nos especializamos un poco en hacer política friki, que cuando empezamos nos miraban como si fuéramos alienígenas, pero poco después, pues llegó toda esta ola de los políticos compartiendo las series que veían y Juego de Tronos y todo esto. Y bueno, pues digamos que se puso un poco de moda esto, ¿no? De películas y series y política. Y bueno, pues ahí estamos. La verdad que este año cumplimos 10 años de funcionamiento. El proyecto ha mutado muchísimo, pero muy contento, la verdad, de la comunidad que hemos creado. Porque os tuvisteis que enfrentar en algún momento a críticas de este tipo, ¿no? Que acabas de decir, al principio nos veían como bichos raros, ¿no? A críticas de que lo estáis banalizando o que esto deberían ser como conceptos o discusiones como más serias, ¿no? Y que estáis aquí tratándolo un poco, bueno, como conceptos de, bueno, no sé si decir de niños, ¿no? Pero como quitando la importancia al asunto. ¿Habéis tenido que enfrentar este tipo de críticas? Sí, sí. Me acuerdo de un periodista freelance que, bueno, les mando un saludo si me está escuchando. Fue una de las primeras entrevistas que nos hicieron, luego ya empezaron las colaboraciones como analista político en varios medios, pero fue una de las primeras entrevistas que salió en La Razón que hablaba de que le dábamos a un entretenimiento de palomitas un tratamiento de clásico shakespeariano, ¿no? Porque utilizamos obras y hablábamos de ellas y de los personajes y de las tramas como si fueran, pues, obras clásicas, ¿no? Y entonces, bueno, me toco un poco las narices. Igualmente, os cuento siempre, en la universidad donde yo estudié, hubo un profesor, pues, que digamos que dio a entender, después de que me habían invitado a un evento sobre salidas profesionales en ciencias políticas, porque, bueno, hemos sido de los pocos emprendimientos que salieron de ahí, luego, pues, tanto antes como después, pues, se hubieran otras iniciativas muy interesantes, pues, dijeron, ¿no? Pero es que esta gente no hace ciencias políticas, hace poco menos que periodismo, ¿no? Con todo el desprecio del periodismo, ¿no? Que dice, oye, ¿qué tiene de malo el periodismo? Tiempo después ha cambiado porque, evidentemente, hemos consolidado una manera de trabajar, una metodología, una marca y, felizmente, todo lo contrario, pues, el año pasado tuvimos una estudiante en práctica de la carrera que lo estudié y demás, así que, bueno, pues, hay veces que sí, que haces un planteamiento que parece muy raro, pero que con el tiempo, pues, ocupas el espacio que tú esperas, ¿no? Te he escuchado decir en alguna entrevista, ¿no?, de esta afirmación de que la ficción, ¿no?, ya sea, pues, en novelas, en videojuegos, en series o en pelis, ¿no?, que la ficción influye en la forma en que percibimos los problemas, ¿no?, incluso los problemas públicos o la forma en que percibimos un poco la realidad. ¿Tienes en mente algunas obras que crees, ¿no?, obras de ficción que crees que son bastante influyentes en la forma que tenemos de pensar hoy en día? Sí, mira, hay un ejemplo que a mí me parece paradigmático porque yo mismo fui un poco conejillo de India. Si no recuerdo mal, fue en 2016 o 2017, el Partido Ciudadanos planteó en el Congreso de los Diputados una iniciativa para legalizar la gestación subrogada en España, ¿vale?, si te acuerdas. Era un tema que yo confieso que no tenía ni idea, no sabía nada de esta historia, pero a priori decían, no, bueno, pues, ahora quien quiera, pues, puede permitir gestar al hijo de otras personas, que si son familiares y tal. Yo no tenía ningún tipo de referencia más allá que Phoebe la de French, que tuvo al hijo de su hermano, no sé si te acuerdas. Entonces dije, bueno, pues, a priori, no sé, parece una ampliación de derechos civiles, ¿no?, no sé, no tengo ni una opinión en favor ni en contra. Pues, justo prácticamente a la vez salió en España la serie del Cuento de la Criada, de Hulu, pero que la distribuyó HBO en España y tuvo un impacto tremendo, ¿no?, sobre todo el primer capítulo, que es muy cinematográfico, ese momento en el que se ve como una mujer es la que tiene al niño, da a luz, pasa los dolores, pero hay otras como que se viste de la madre que acaba la luz. Entonces, todo eso yo creo que, de alguna manera, alimentó un debate en el cual se hablaba, pues, de una cuestión más de fondo, ¿no?, y era que iba a haber personas de primera, personas de segunda, esencialmente mujeres de segunda, que eran las que iban a dar a luz para otras, que seguramente, pues, o tienen más recursos o más influencia, lo que sea. Y, bueno, pues, de un tema que yo creo que hubiera pasado porque nadie tenía mucha idea, o por lo menos era mi caso, más allá de gente que, obviamente, sí se dedicaba a este tema y que lo estudiaba, de repente, una serie de televisión que, además, está ambientada en un futuro distópico, en una teocracia chunguísima que no tiene nada que ver con nuestro sistema político y social, pues, la gente dijo, ostras, si se lleva a sus últimas consecuencias esta ley que están planteando, podríamos llegar a esto, ¿no?, a esclavas sexuales que dan a luz a los hijos de los ricos. O sea, digamos que la ficción ahí había jugado un papel de socialización, de divulgación, de pedagogía, evidentemente, en un determinado sentido, en plan, esto es malo, pues, una cuestión bastante chunga, ¿no?, es decir, de un tema muy profundo, pero que no se había hecho la suficiente pedagogía y ahí esa pedagogía, pues, llegó de la mano de una serie de televisión, ¿no? Bueno, pues, no tengo datos para decir que hubo una correlación entre esa serie y que la ley no saliera, ¿no? Evidentemente también hubo mucha contestación social de determinados colectivos y demás, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo que me parece paradigmático, sobre todo porque a mí me pasó, es decir, yo no tenía ni opinión a favor ni en contra y cuando vi esa serie dije, Dios mío, eso está muy mal, o sea, esto es horroroso, ¿no? Sí, y luego también, pues, se empezó a estudiar el tema y ya luego vi imágenes de las mujeres en Ucrania que allí se está legalizado y cómo iban parejas españolas allí y dije, vale, esto a mí no me mola. Y ya está, pues, bueno, así unas ideas que tú no tenías, pues, las acabas de tener. ¿Funciona mejor o peor? Y sobre esto, pues, ha pasado mucho también, ¿no? Como determinada visión que tenemos sobre ciertos países, por ejemplo, ¿no? Cómo afecta a las relaciones internacionales, ¿no? Cómo se nos presentan países del este o países de Oriente Medio, pues, todo este tipo de cosas afecta mucho a la concepción que tenemos. Incluso mi amigo Alberto Venegas hizo su tesis doctoral sobre historiografía en los videojuegos, ¿no? Y habla del retrolugar, de cómo nos imaginamos que fue la Segunda Guerra Mundial o la Alemania nazi, no por los libros de historia, por los documentos que tenemos, sino por lo que ha hecho el cine y por lo que han hecho los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, bueno, pues, muy interesante decir la realidad. Nosotros la vemos a través de una determinada óptica que está muy influida por las ficciones que consumimos. Bueno, cuando lo has comentado, has dicho que no tenías datos exactamente sobre esto, ¿no? Pero no me parecería tan sorprendente, ¿no? Porque me parece que, por ejemplo, sí que hay datos de cuando triunfaron House o Anatomía de Grey. Había más matriculados, ¿no? La carrera de Medicina o aquí en Cataluña. Yo lo recuerdo porque he estudiado filosofía que cuando Marley, la serie esta de un profesor filósofo también triunfó, pues Ale, más matriculados en filosofía. Entonces, bueno, no sé si hay estudios o no, como dices, pero no es muy descaballado pensar que las obras de ficción moldean nuestra manera de pensar o esta idea de bien o mal, ¿no? Pues los villanos de las películas, no sé por qué, siempre son rusos, ¿no? O bueno, esta tendencia que hay a villanizar o no, o de presentar una idea más o menos romántica, ¿no? O, como has dicho, de analizar los conflictos bélicos, pues eso, en función de las obras de ficción. Yo me acuerdo, no sé si tiene mucho ya que ver con la política, ¿no? Pero del escándalo este de los curas que ocultaban los abusos, ¿no? Que se hizo la película esta de Spotlight, por ejemplo. Sí. Yo puedo considerar que me informé o que me impactó más al verlo en el cine que en la prensa, porque en la prensa a mí quizá no, no leí tanta importancia en su momento, no me resultó tan impactante, ¿no? Pero a la hora de verlo, la recreación, que seguramente no será 100% fiel a la realidad, ¿no? Siempre hay elementos distorsionados, pero hostia, a través de esa ficción, pues tuve una reflexión sobre ese tema, ¿no? Que es como la iglesia estructuralmente ocultaba temas de pederastia, ¿no? O sea, que la ficción sí que tiene este papel. Sí, sí. Y estos son, digamos, temas como muy sensibles, ¿no? Muy chungos, pero en España hasta donde sea, o por lo menos se habla, la primera vez o una de las primeras veces que salió un personaje con discapacidad en la tele fue en farmacia de guardia, que salió un niño con síndrome de Down, una niña, creo recordar, por ejemplo, ¿no? O salió una niña que era seropositiva. En un momento en la que la cuestión del SIDA era un tabú, pues una serie que no dejaba ser una serie familiar empezó a abordar unos temas muy sensibles abriendo ciertas conversaciones, abriendo ciertos melones, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante, igual que siempre se dice, ¿no? Pues películas como Filadelfia, sobre la cuestión del SIDA, la comunidad LGTB, pues este tipo de cosas son muy, muy, bueno, son muy interesantes. Yo siempre planteo que estoy un poco cansado ya de las distopías, ¿eh? Me encanta, me encanta El muerto de la criada, me encantó beber, etcétera, todas estas cosas. Pero que ojalá empecemos a ver una ficción que también nos muestre utopías en el mejor sentido de la palabra. Son otros horizontes más positivos que nos ayuden a imaginar otra manera de funcionar. Y yo creo que, bueno, que deberíamos tener ahí un sector cultural que se pusiera las pilas, ¿no? Es verdad que no está fácil, que tienen bastante con lo suyo, pero estaría bastante bien. Ahora no sé por qué, antes no se me había ocurrido, pero mientras me decías pelis españolas, Mara Adentro me acuerdo que fue un bastante meneo aquí en España por el tema de la eutanasia en su momento, sí, sí, sí. Pues fíjate, ahora planteate cuánta gente, si hubieran en ese momento planteado la reforma para habilitar la muerte asistida para personas que lo deseen, si no hubiera existido Mara Adentro. Es que hubiéramos, a lo mejor muchas personas, como tú, como yo, no sé, pues seguramente no tendríamos ni idea, y dijimos, ostras, pues no sé si deberíamos habilitar a que el Estado tuviera ese poder. Y sin embargo, cuando has visto ese trabajo que al final también es un trabajo de divulgación, de acercar una historia real al gran público, por supuesto, acompañado del trabajo que hace muchos movimientos sociales, ¿no? Recientemente murió el señor, que era presidente de la asociación, que promovió también esta legislación sobre la eutanasia. Bueno, pues es interesante, ¿no? Que un aparato, un dispositivo con tanto poder como es una tele, una radio, un cómic, toque estos temas y que de alguna manera te toque la patata, ¿no? Aquí la gente dice, ah, sí, las canciones de Pablo Milanés y de Serrat y no sé cuándo, claro, fantástico, estupendo, pues también eran canciones dedicadas a remover conciencia, ¿no? Y hablar de ciertos temas y abrir ciertos debates y recordar a poetas y artistas que hablan de otras cosas. Igualmente, esto de hablar de política como que no es muy popular o es muy espinoso, ¿no? Por ejemplo, a mí recuerdo que en mi familia siempre había la consigna de esta de la religión y la política mejor no tocarlo, ¿no? Y hace un rato, antes de que nos pusiéramos a grabar, he leído también un tuit, ¿no? Precisamente que ha compartido Cámara Cívica, que era un mapa, ¿no? Y ponía porcentaje de población que nunca habla de política nacional con familiares o amigos. Y era un mapa de Europa. Y España, ¿no? Con un 41% era el país que, o sea, en más proporción, que nunca hablaba de política nacional con familiares o amigos, ¿no? ¿Crees que esto en general es perjudicial, este consejo de mejor no hablar de política ni de religión es más beneficioso o nos está perjudicando más como sociedad? Yo creo que tenemos una... Yo creo que tenemos una sensación como de que si alguien abre un tema político o religioso en la mesa va a arruinar la velada, ¿no? Va a amargar la conversación. Y, a ver, lo puedo entender porque evidentemente tocaste más sensible, porque muchas veces en lo que dura tomarte una cerveza o una cena no eres capaz de comprender las motivaciones que tiene una persona detrás para pensar cómo piensa, ¿no? Tú automáticamente cogemos atajo y dices, claro, pues si pienses eso es porque eres un facha o porque no sé qué, o porque eres un hippie y tal. Y automáticamente acudimos a estereotipos en lugar de parar y decir, ¿y por qué piensas esto? Pues mira, yo pienso esto por esta otra cosa. Y mis ideas, ojo, mis ideas han evolucionado también porque me han pasado estas cosas, ¿no? Yo siempre digo, la política no está en los genes, ¿no? Ni en el genoma, ni nada. O sea, las ideas cambian y las experiencias nos moldean. Y yo sí que creo que tenemos ahí quizá una losa generacional por haber sido un país donde ha habido mucha represión a quien, bueno, no había libertad de expresión y demás durante muchos años y que hoy día todavía hay cierto miedo a seguir generando fracturas sociales si determinados debates se van a temas más espinosos, ¿no? También te digo, yo creo que España es un país bastante más demócrata de lo que piensas, ¿eh? O sea, hay que decir que evidentemente si te toca ser presidente de la comunidad de vecinos es un marrón pero, oye, gestionar los conflictos y las cuestiones hablando, dialogando, respetando lo que piensa uno o piensa otro, llegando a acuerdos, yo creo que está bastante más en, no sé, en nuestra forma de ser, en la de no acabar a tortas y muestra de ello, ¿no? Es que hace ahora 12 años, pues, la gente salió a la plaza literalmente a hablar, ¿no? El 15M era gente que decía, oye, vamos a sentarnos aquí a hablar en la plaza y ya vemos porque esto por algún lado hay que cambiarlo. Y mientras que en nuestro país vecino, en Francia, el deporte nacional es quemar coches, aquí la gente se sentó a hablar, es decir, que, o sea, yo creo que también tenemos que alegrarnos de las cosas que son buenas, ¿no? Entonces, sí, no sé, yo creo que tenemos que naturalizar el que el conflicto político es irresoluble. O sea, podemos llegar a acuerdos y habrá una correlación de fuerzas que hará que unas cosas sean de una determinada manera durante un tiempo y otras de otro. Y precisamente hablando es como podemos hacer que las buenas ideas lleguen a buen puerto, ¿no? Y que alguien que piensa de una manera, pues, a lo mejor menos popular, pues, diga, oye, pues, ¿por qué piensas así? A lo mejor es una buena idea y no eres capaz de comunicarla. O a lo mejor es que no has entendido el alcance de lo que estamos hablando. Así que, sí, yo qué sé, a mí, yo veo que en España hay un 41 o un 43% de personas que prefieren no hablar de política con amigos y familia, mientras que en Alemania hay un 8, o en Finlandia hay un 6, y digo, ostras, y también sospecho que tiene mucho que ver la educación, porque en España la Constitución dice que los padres tienen derecho a elegir la educación que se les da a sus hijos y lo cual está bien, o sea, no hay problema, pero hay determinadas posturas que plantean que si le hablas de ciertos temas a los menores, les estás adoctrinando, ¿no? Le estás transmitiendo unos valores que no son los que quieren los padres. Bueno, no pasa nada, es decir, eso lo hacen todos los países del mundo, ¿no? O sea, que tener una ciudadanía que comparte un mínimo acervo, que respete la dignidad de las personas, la democracia, y que cargarse el planeta está mal, tampoco, no sé, es decir, como suelo común no está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que creo que ahí cuanto antes nos acostumbramos a hablar es mejor, y de hecho hay experiencias súper bonitas, por ejemplo, UNICEF promueve muchos municipios, parlamentos infantiles, en los que van los niños y niñas de cada ciudad, cada pueblo, al ayuntamiento, y hablan con los concejales, y dicen, oye, habéis quitado un parque para poner un parking, y nos habéis quitado el sitio donde nosotros nos vamos a reunir y ahora hay coches. Pues esos niños probablemente el día de mañana estarán ya preparados para llegar a acuerdos y para defender las cosas que les parecen bien, y para aceptar la frustración, que muchas veces dicen, sí, pues hemos puesto un parking porque no hay otro lado donde ponerlo. Y no pasa nada. Entonces yo creo que al final empoderarnos, no esta palabra tan manida y tan mal usada, sino darnos la capacidad de tener en las herramientas para ocupar el espacio público y decir, oiga, pienso esto, y si usted piensa de una manera diferente, vamos a ver si estamos de acuerdo en algún punto, y si no, pues a ver qué pasa. Yo creo que es mejor, la verdad. Al final, hay un autor que dice que la política es la guerra llevada por otros medios, ¿no? Entonces, creo que en España nos da miedo que la política nos va a llevar a una guerra civil todo el rato, y yo creo que es al revés, que cuanta más política, menos espacio hay para el conflicto, que no sea con palabras, ¿no? O sea que yo prefiero que, honestamente, yo prefiero que estén nuestros representantes o nuestras asociaciones y demás peleándose y gritándose y luego se vayan a tomar la cerveza, a que esté la gente en la calle pegándose por cómo va vestida. Que hay muchos países donde eso pasa. Entonces yo creo que reconducir el conflicto hacia los espacios donde está bien que haya conflicto, donde se hable las cosas, es lo mejor que nos puede pasar como sociedad. Habrás tenido un montón de experiencias, tanto personales como nos pasa a todos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colegas, pero también experiencias profesionales porque has asesorado también a gente a cómo comunicar o a, supongo, a cómo dialogar, ¿no? Para llegar a acuerdos políticos. Has dicho, has mencionado una idea, ¿no? De dar mejores herramientas, ¿no? Para discutir, por ejemplo, oye, pues voy a exponer qué pienso yo y qué piensas tú y a ver qué puntos hay de entendimiento, ¿no? Pero, aunque esto sea como muy complejo y muy profundo, pero si tuvieras que dar unas, cuáles son las herramientas básicas, pues, para generar un diálogo como que no sea muy conflictivo y que sea más bien constructivo, ¿qué consejos darías para tener un diálogo de este tipo? Yo creo que lo primero es diferenciar lo que dice una persona de quién es la persona, ¿vale? Porque muchas veces tenemos ese atajo de decir, si has dicho eso, es porque eres así, ¿no? Y yo ya me hago una idea en la cabeza como que eres el enemigo destruido. Eso me ha pasado infinidad de veces. De yo decir, pues, yo pienso de esta manera y automáticamente, claro, porque tú eres uno de esos malvados, no sé qué, eso cuando... No, o sea, para nada. O sea, simplemente estoy así, ¿no? Y este país usa ese tipo de estereotipos todo el rato, ¿no? Es decir, ah, ¿cómo puedes hablar de esto si tienes un iPhone, no? O ¿cómo puedes decir esto si tal? Bueno, oiga, pues, porque mi experiencia me ha llevado ahí. Entonces, yo creo que no tomarse las cosas demasiado personal y diferenciar una opinión de quien opina es fundamental. Es decir, yo puedo estar en contra de lo que tú dices. Es más, puede ser que lo que tú digas sea una basura. O sea, tú puedes decir que, yo qué sé, pues, que la Tierra es plana o que, no sé, o que el gobierno nos ha metido la no-bot y no sé qué rollo. Cosas para las cuales no hay ninguna evidencia científica ni hay ningún tipo de sostén con la realidad. Y yo demostrar con hechos, con evidencias, que estás equivocado, destruir esa opinión, porque no se sostiene, pero no significa que te vaya a meter a ti en la hoguera. Por el eje, al contrario. Lo que voy a intentar es que tú digas, oye, mira, creo que estás en un error y la mayoría de gente piensa esto por esto. Ahí entran, pues, los sejos de confirmación y todas estas cosas. Y no, pues, si tú me estás mintiendo porque en realidad tú eres de determinada manera. Pero para reconducir el conflicto, lo primero, diferenciar la opinión de quien opina. Segundo, muchas veces hay puntos de acuerdo que no lo somos capaces de ver porque nos enrocamos en nuestras posiciones. Porque el objetivo no es ya llegar a una solución mutuamente aceptable, sino meter gol y que el otro no meta. ¿Sabes? Es decir, vale, pues yo tengo que ganar aquí. Y esto pasa mucho también en la lógica parlamentaria que dice, bueno, pues, yo vamos a aprobar esta enmienda como está escrita para que ellos no se apunten en el tanto, tal. Y dice, pero da igual, si está diciendo lo mismo con diferentes palabras, ¿no? O muchas veces ocurre lo contrario. Que dice, vale, yo te aprobo tu enmienda y tú me apruebas la mía y así la ley sale. No era mejor encontrar una tercera vía, ¿no? O, ojo, es verdad que hay problemas que son muy difíciles de resolver. Que no hay una tercera, una calle de en medio, ¿no? Por la que tiras. Pero muchas veces un poco de pensamiento lateral ayuda muchísimo. Cuando se enquista un problema, no te pasa que estás discutiendo con alguien, pues, no, esto hay que hacerlo así, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y llega una tercera persona, ¿no habéis pensado que esto se podía hacer de esta u otra manera? Y dice, es verdad. Pero estás tan metido en el conflicto y en esa discusión que pierdes la perspectiva. Y precisamente por eso yo considero que cuantas más perspectivas estén dentro de la conversación pública, mejor. Por eso creo fervientemente en ampliar la participación ciudadana, que más personas puedan aportar más puntos de vista, más experiencias, más saberes. No solo demanda, pues, si todo el mundo participa, todo el mundo va a pedir la luna. Muchas veces ocurre lo contrario. Que unas personas dicen, es que eso no se puede, porque eso ya lo intentamos en mi pueblo y tal. O a mí ya, yo tenía la misma idea, pero cambié porque me pasó esto u otro. Y hay un aprendizaje, así fluyen los aprendizajes entre la gente, de manera que muchas veces se llega a soluciones. Que a lo mejor no son todos los radicales y todos los aspiracionales que puede ser, pero se consiguen soluciones. Y son soluciones, además, que como cuentan ya con mucho respaldo, es muy difícil que al año siguiente alguien te la intente tirar. Y digas, esto hay que cambiarlo porque esto es una basura. Porque, oye, si ya cuenta con mucho respaldo y la gente está contenta, pues no lo cambia, ¿no? No cambia lo que ya funciona. Entonces, esas tres directrices yo te diría que muchas veces ayudan. Pues te quería preguntar también por el tema de la corrección política, ¿no? Porque a la hora de discutir sobre algunas ideas, pues está claro que hay que cumplir unas ciertas normas, como por ejemplo una que has dicho, que no intentes destruir o marcar el gol a toda costa, porque si no, pues siempre va como al terreno más personal, ¿no? Pero creo que este tema está como ahora muy trendy aquí en España, porque se nos está contagiando bastantes cosas de la política estadounidense, ¿no? Pero que a veces se suaviza tanto el mensaje, a veces, ¿no? Que yo tengo la sensación de que se está extendiendo un poco este miedo a no ofender a la otra persona, ¿no? Y entonces hay algunos temas que ya ni se sacan, ¿no? Por ejemplo, esto sería positivo que participaran cuantos más puntos de vista mejor, ¿no? Pero algunos puntos de vista quizá ya se están silenciando, ¿no? Por miedo a la ofensa o porque está considerando ya que se están convirtiendo en temas tabú, ¿no? ¿Tú crees que esto es un problema ahora mismo? ¿O que es un problema que solo ven sectores concretos de algunas ideologías en España? ¿O sí que ves que es un problema en general esto de que nos estamos yendo a la corrección política? Ya no solo los ciudadanos, sino los políticos también, ¿eh? Que están avanzando sobre esto y los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves tú? Es un tema un poco complejo. Yo creo... Primero yo creo que hay que ser correcto, ¿vale? O sea, que es decir que... De entrada, la época de... No sé, del que lleva el Parlamento como... Como Harry el Sucio. Bueno, aquí hoy voy yo a decir lo que me da la gana. Yo, de entrada, considero que una democracia que se precie, el punto de partida es respetar que haya una persona enfrente que representa otras ideas o que tiene otras propuestas sobre un determinado tema diferente a las tuyas y que puede ser que ahora sus ideas sean las que tengan más respaldo social, pero puede que en otro momento sean las tuyas. Y ya está, porque todo es así, ¿no? Cambia las correlaciones de fuerza. Cuando se habla de corrección política, muchas veces hay una crítica a un supuesto... a una supuesta debilidad, ¿no? De gente que no es capaz de aceptar cierto tipo de temas, de tabúes, porque les pueden hacer daño. Es mejor dejarlos aparte del discurso político, de la discusión política, porque puede herir cierta sensibilidad. Aquí pasan dos cosas. Por un lado, yo creo que es positivo que se hable de todo, pero según en qué términos. Si vamos a hablar de la pena de muerte, podemos hablar de la pena de muerte. La pena de muerte está prohibida por la Constitución. Solamente está habilitada para tiempo de guerra, ¿vale? Técnicamente en España existe la pena de muerte, pero solamente para tiempo de guerra. Pero, a través de una serie de impulsos de la ONG y demás, hay un consenso de todos los partidos políticos de que también está prohibida la pena de muerte en tiempo de guerra, ¿vale? Hay una ley que prohíbe la pena de muerte en tiempo de guerra. Ahí se ha hablado un tema tabú, un tema sensible, un tema potencialmente muy peligroso, pero en los términos en los que hay que hablarlo. Perfecto. Ahora, cuando se habla de corrección política, de hay cierto tipo de personas nos dejan hablar, hay que tener en cuenta también que llevamos mucho tiempo haciendo política desde un determinado lugar y casi siempre un determinado de personas. Casi siempre señores de 50 para arriba con bastante pasta en el bolsillo. Entonces, claro, cuando de repente otras voces entran en escena, colectivos que tradicionalmente han estado excluidos del espacio político, pues o porque no tenían esos recursos para financiar una campaña electoral, o no tenían el tiempo y tenían que currar muchas horas para llevar dinero a su casa y no tenían tiempo para militar en un partido político o en una asociación o en algún tipo de organización así, yo entiendo que cuando esas voces se incorporan, digan, oiga, este tema a lo mejor os falta conocimiento o si lo tratáis de esta determinada manera, a vosotros os da igual, pero a nosotros nos puede estar hiriendo, ¿no? Y por eso surgen todo este tipo de movimiento de movimientos, pues de personas migrantes o de colectivos feministas o de colectivos LGTB que dicen, oiga, preferiríamos que estos temas se abordaran desde otro tipo de coordenadas porque son las que nosotros vivimos, que somos la población afectada. Por eso dice, ¿ya no se puede decir negro cuando en España está lleno de negros? Yo, de entrada, le preguntaría a la población negra cómo prefiere que nos dirijamos a ellos y decir, oye, ¿cómo lo veis? ¿No? Que tienen asociaciones y demás. Te sorprendería la conversación porque evidentemente esas personas son su tema, es decir, no son tabúes. Saben perfectamente que la gente, en muchos casos, utiliza un lenguaje racista en su vida diaria o que hay determinadas dinámicas, determinados refranes que no nos damos cuenta, los usamos sin querer, pero si hablas con estas personas, pues va evolucionando. De nuevo, hay un aprendizaje colectivo. Nosotros, en Cámara Cívica, tenemos un convenio con FACALI, que es la Asociación de Mujeres Gitanas, y claro, tú te pones a pensarlo y la cantidad de refranes, la cantidad de chistes, la cantidad de frases hechas que hay con un discurso súper chungo, súper xenófobo hacia la población gitana y dices, ostras, pues si lo llego a saber. Entonces, claro, ahora que yo conozco a mujeres gitanas que me han enseñado, que me han dicho, oye, si dices esto, que sepas que me molesta un poco. ¿Es corrección política que yo evite esos temas? ¿O es empatía hacia personas que me han dicho, oye, me molesta un poco que trates así estos temas? ¿Me explico? O sea, que siempre se plantea como esto es la censura de lo políticamente correcto, pero que también hay, que también hay ciertos temas que no se tocan porque determinada espectro militante activista te dice, no, no, este tema no se toca porque tal. Pero en muchos casos yo creo que cuando hablamos de corrección política tenemos que ser conscientes de que cuantas más voces hay, más complejidad hay en el sistema. Y un sistema político es tan fuerte como toda la complejidad, todo el conflicto que es capaz de gestionar. Así que es positivo que esas voces digan, oiga, ¿os parece que este tema lo tratemos de esta determinada manera? Y, y bueno, pues no sé, yo creo que esto al final evidentemente es muy pesado, ya no podemos contar chistes barititas. Oye, claro, porque antes probablemente las personas LGTB no tenían una voz propia en los espacios de poder, en los espacios políticos como para decir, oye, hay veces que nos reímos, hay veces que nos molestan. ¿No? Entonces, si nos dicen, oye, hay veces que nos reímos, hay veces que nos molestan, pues vamos a aprender cómo decir ciertas cosas. Y bueno, pues por ello creo que deberíamos seguir, ¿no? Y ligado con esto, ¿no? Está, lo que también te quería preguntar, porque está también, es un tema así como, como ardiente estos días y más que ha cobrado todo su poder con las redes sociales, es la cultura de la cancelación, ¿no? De, obvio, pues si hay personas a veces que se salen, ¿no? De lo que se considera la corrección política o tocan estos temas a veces que son tabúes o ofenden a un grupo, ¿no? De personas que tienen este poder para organizarse y hacer cierto tipo de boicot o hacer cierto tipo de protesta, ¿no? Para anular, yo que sé, pues la trayectoria profesional de alguien o la visibilidad de alguien o el prestigio de alguien, ¿no? Se habla un poco de esto de la cultura de la cancelación. Aunque hay gente que dice que no existe o hay gente que dice que sí que hay o solo un espectro político dice que la cultura de la cancelación la aplican, pues sus oponentes, ¿no? Para ti, ¿cómo lo definirías? ¿Tú que eres politólogo crees que existe una cultura de la cancelación o que es algo que siempre ha existido y no es nada nuevo o cómo lo ves tú? Yo creo que más que una cultura de la cancelación hay cancelación de la cultura. O sea, que lo he dicho de otra manera. Siguiendo con lo que decía antes, yo creo que es perfectamente legítimo que hoy día que hemos democratizado el acceso a la cultura y también a poder expresarnos de determinadas maneras, sea en las redes sociales, sea en creadores de contenido, ¿no? Tú ahora mismo me estás dando a mi voz pero no solo estás dando a otra persona. Entonces yo puedo entender que alguien que a ti te da cinco estrellas en iVoox o en Spotify o lo que sea, diga, vaya pesado el tío este que has traído al politólogo de las narices, que alguien te diga, ¿no? Si yo digo una barbaridad es probable que alguien diga, no vuelvo a escuchar el podcast de Marmula porque vaya gente me trae. Yo puedo estar más a favor o menos, pues también te digo, oye, si traes a gente de temas muy diferentes, es normal que, bueno, primero, que no todo el mundo esté igual de fino ese día porque yo puedo meter hoy la pata y luego decir, vaya, que haga de dicho. Pero lo que yo sí que creo que no deberíamos nunca dejar es que pase el filtro de llegar a extorsionar a personas, ¿no? De decir, oye, no digas esto porque entonces vienen todos los haters de internet, todos los trolls, todos los incels, todos los kpopers, todos los no sé cuántos y vienen a robarte cuentas a mirar quiénes son tus padres, a mandarte mensajes, a intentar tirarte tus cuentas en las redes sociales para silenciarte. Este tipo de cosas yo creo que son extremadamente sensibles. Entonces, yo puedo entender perfectamente que tú digas, oiga, pues no quiero saber nada de lo que opine JK Rowling sobre las personas trans, ahora yo no yo no iría a intentar tirarle la cuenta de Twitter ni nada, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay que de nuevo discriminar lo que son cierto tipo de opiniones que son muy sensibles que pueden herir a muchas personas y son muy dolorosas con directamente cometer delitos, ¿vale? O sea, si al final hay gente que dice hay que exterminar a todos los judíos o a todos los gitanos o a todas las mujeres o no sé qué, eso está mal, pero no porque lo diga yo, no por la censura de lo políticamente correcto, es que eso es una violación de la legalidad vigente, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos un proyecto que precisamente lo que hacemos es detectar este tipo de mensajes, se llama hate blockers, detectamos mensajes muy graves que son directamente expresiones de discurso de odio, es decir, de señalamiento, de hostigamiento, de acoso a colectivos vulnerables, ¿no? A personas migrantes, a personas LGTB, a personas gitanas, a mujeres y demás, a personas con discapacidad, a esos colectivos que tradicionalmente han sido muy vulnerables y que muchas veces no ya que hagas un chiste de mariquitas, sino directamente decir hay que degollarlos. Pues entonces lo que hacemos es que tenemos un servidor de Discord en el cual alguien lo denuncia, tenemos una alianza con diferentes entidades sociales y hay, que son entidades LGTB, que dicen, oye, pues esto se han pasado de la raya, tal, 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 y aparte es que está cometiendo una ilegalidad. Entonces lo que hacemos es denunciar ese tuit por incumplimiento de los términos de la plataforma. no llamamos a la fiscalía necesariamente, ¿vale? Sino, oiga, es que no debería haber un tuit que llame a cargarse a un millón de judíos, ¿no? O una publicación de Instagram o un vídeo de TikTok o lo que sea. Es que la propia plataforma tiene un código de conducta que se está incumpliendo. Entonces tú avisas a la plataforma, oiga, esto no debería estar aquí para que no llegue a otras personas. Porque lamentablemente, seguramente de cada 500, 499 dirán vaya basura, pero con que haya una persona que haga clic y diga, uy, por fin alguien que dice algo en contra de la censura de lo políticamente correcto. Pues lamentablemente estamos validando un discurso que genera desintegración social, que pone en riesgo la convivencia y la democracia. Vale. Esto, bueno, se ha hablado recientemente, me acuerdo, de cuando Elon Musk está haciendo cambios, por ejemplo, en Twitter cada dos días, pues se inventa una norma nueva, ¿no? Y recientemente me parece que dijo que quería dar más libertad de expresión dentro de Twitter y que solo iba a programar un poco que la censura o que las eliminaciones de los tweets fueran aquellos que violaran la legalidad, que fueran un delito, ¿no? Y te da la sensación de que a veces esto de combatir el discurso del odio se pueden mezclar o se pueden mezclar temas tipo, pues hay una serie de discursos que son, obviamente, pues que son delito directamente de lo que tú has dicho, pues vamos a exterminar a cierto colectivo, ¿no? Pues obviamente es un delito o ya moralmente incluso es que, pues oye, no me apetece ningún tipo de convivencia, ¿no? Con una persona que piensa así, pero que hay cosas que sí que se podrían catalogar, quizá, o que alguien cataloga como discurso del odio, pero que no, ni siquiera, quizá, no están cerca, ¿no? De ser tantas barbaridades, pero aún así o se censura, ¿no? O se dice que no se tienen que hablar de esos temas o se consideran como extremos, ¿no? O como, bueno, como el concepto de la ventana de Overton, ¿no? Que me parece que tú lo dominarás mucho más que yo en política que no hay temas de que según la sensibilidad o el momento social se consideran más extremos o más moderados, ¿no? Según el momento en el que esté la sociedad y quizá un determinado tema está en el extremo de la ventana de Overton en un momento, ¿no? Y se considera una cosa extrema y se censura o no se censura, ¿no? Y en otro momento social puede ser, oye, pues esto sí que se puede hablar del tema, ¿no? No sé si a veces, bueno, como el terreno es más pantanoso, ¿no? En estos sentidos, no sé cómo lo ves. Claro, a ver, yo creo que ahí Elon Musk lo que está haciendo es quitarse un marrón de encima, ¿no? Porque básicamente, oye, ¿qué tipo de filtro pongo para saber, por ejemplo, porque imaginémonos que, yo qué sé, que tú y yo estamos hablando de artes marciales, ¿no? Que es un tema que a los dos nos interesa, y digo, Mar, que eres un cabronazo que el otro día casi me partes el brazo. Y de repente, la inteligencia artificial de Twitter dice, estos dos se van a matar porque están hablando, se están insultando primero, y luego aparte, están hablando de violencia. Apología de la violencia. Claro, exactamente. Y sin embargo, en el contexto, somos dos personas que nos conocemos, que nos llevamos bien, y que compartimos el gusto por las artes marciales, ¿vale? Pues eso no tiene por qué saberlo, pero claro, programar una herramienta o simplemente educar a tu equipo, formar a tu equipo humano para revisar las denuncias y demás, es una tarea muy chunga. Entonces, claro, decir, no, pues yo permito todo lo que no sea ilegal, claro, pero decir, todos los que les gusta la tortilla patata sin cebolla tienen una pedra gorda, eso no es ilegal, quiero decir, o sea, no va a venir, no hay una asociación sin cebollita, no sé, a lo mejor la hay, no sé. Pero claro, tendría que iniciar un proceso judicial contra la persona que ha tuiteado eso, entonces, quiero decir, que esto no va de qué es legal y qué no es legal, es de mantener unas redes sociales sanas, limpias y donde todo el mundo se sienta a gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues, no lo sé, o sea, yo creo que sin tener que llegar a echar a gente y quitarse cuentas y demás, se puede hacer mucho por la convivencia, se puede hacer mucho para privilegiar contenido positivo, para nosotros, una de las cosas que hacemos en Hayblocker es compartir tweets y publicaciones que llamamos actitud Hayblocker, ¿no? Y es, bueno, tú metes en el buscador, perdona, me he equivocado, tienes razón, hay mucha gente todo el rato diciendo, perdona, tuiteé sin pensar o borracho o no lo había entendido así, discúlpame, o sea, que también hay buena educación en redes sociales, pero no se le da el suficiente espacio precisamente porque genera menos interacción y por tanto menos pasta, ¿no? Y ahí el documental de Netflix sobre la red social y todas estas cosas habla de eso, dice, a ver si que si da más pasta se va a mantener, las redes sociales están haciendo un esfuerzo grande por corregir estos desequilibrios precisamente porque han tenido que reconocer en muchos casos ante la justicia que sus algoritmos están diseñados con un sesgo muy chungo para privilegiar contenido que muestra el morbo, la agresividad, en muchos casos también el contenido sexualizado porque tú entras en Twitter te hace una cuenta diciendo que tiene 30 años y hay una cantidad de pornografía que flipa, ¿sabes? se mete ahí y si yo tuviera mi hermano chico bueno, pues ya está. No, es que como no es ilegal, no es ilegal, tampoco es edificante, ¿no? O sea, no sé, ¿verdad? Entonces, yo creo que poner ciertas reglas de juego tiene que partir de qué tipo de convivencia queremos, también en redes sociales, oye, yo quiero que Twitter vuelva a ser lo que era, ¿no? Esto suena ya como de abuelos de bolletas, pero había gente que contaba chistes, había gente que contaba historias, cuando parecía que Twitter estaba muerto, Manuel Bartual empezó a hacer hilos con historias chulísimas, pues eso está bien, porque tiene que ser todo ciberataques y cancelaciones y demás. Ya, ya, sí, aquí entra un poco el buen uso, Que le sepamos dar a la herramienta, ¿no? Que a veces, pues eso, que el puñal es una herramienta y lo puedes utilizar pues para hacer un bonito pastel y cortarlo o para clavar navajados al primero que pasa, ¿no? Exactamente. Este es un melón que has dicho, ¿no? De que yo también, o sea, cada día soy más consciente de que las redes sociales un poco se alimentan, o sea, que una de las emociones que alimentan más la viralidad y compartir contenidos no es la alegría sino la ira, ¿no? Y que la gente está más predispuesta a interactuar con contenidos que le enfadan, que le indignan, ¿no? Y compartirlos también pues para señalizar esto está muy mal o odio esto, que no los contenidos alegres o positivos, ¿no? Y al final, pero juegan con tu atención y con enfadarte, ¿no? Y al final acabas el día de tu scroll y dices, hostia, es que estoy más enfadado que antes. Y es lo que quería la red social. Hace falta un poco de desintoxicación que hace todo tiempo porque es tremendo, ¿no? Pero luego, luego internet está lleno de vídeos de gatitos, ¿sabes? O sea, que la gente también entra un poco por ver cosas bonitas y no sé, Instagram está petado de recetas y de rutinas de deporte. Bueno, pues oye, es contenido de youtubers de temas de maquillaje, pues oye, pues tío, cada uno puede consumir el contenido que le parezca fantástico, entrar a la conversación que le parezca bien, que le parezca productivo, incluso hablar, tratar ciertos temas sociales, políticos un poco más espinosos para aprender colectivamente, pero bueno, que hay determinadas estrategias de comunicación muy dirigidas a generar polarización y ahí entran todo tipo de entidades, tanto medios de comunicación que han pasado de un titular tiene que resumir la información a no sé quién iba por la calle y no sabes lo que le pasó, ¿no? El clickbait famoso, determinados actores políticos y sociales, determinadas empresas también que muchas veces generan follones para generar conversación alrededor de su marca, entonces, bueno, no sé, yo creo que necesitamos un poco de templanza, de serenidad y yo siempre cuando doy una formación digo a este dispositivo lo seguimos llamando teléfono porque nos lo ponemos en la oreja para hablar, pero esto es un medio de comunicación, ¿vale? Esto es un ordenador, o sea, tú con esto te puedes conectar con millones de personas de todo el mundo, entonces, no lo cojas demasiado enfadado, no lo cojas borracho, no lo cojas demasiado triste porque te vas a arrepentir, no lo cojas demasiado cachondo que también puede haber consecuencias, entonces, bueno, este tipo de cosas yo creo que necesitamos un poco de pedagogía, ¿no? Nosotros en Headblocker tenemos un decálogo que decimos cosas muy simples, decimos, no digas nada a través de internet que no dirías en persona, que al otro lado de la pantalla también hay un ser humano y también le puede afectar que le llames tonto, gordo, o que critiques a algún dibujo que ha hecho, o no sé, por ejemplo. Sí, sí, bueno, que aparte de, ¿no?, de estas hordas, bueno, o este movimiento que se puede decir si se cancela o no, hay el tema del ciberbullying, ¿no?, pues que el cerebro humano no está programado como para leer o para consumir tantos estímulos negativos de golpe, ¿no?, que si alguien se metía contigo sin internet, pues, oye, era una persona que se metía contigo y gestionabas una persona o tres o cuatro a la vez, ¿no?, pero no 500.000 personas al mismo tiempo insultándote, ¿no?, metiéndose contigo que, hostia, yo, las personas que dicen que no les afecta, o sea, me creo que haya personas que lleguen a este punto pero que tienden a ser un poco escéptico, ¿no?, te decías, hostia, algo sientes cuando estás leyendo insultos muy bestias contra ti todo el rato. Depende del tipo de contenido que comparta, depende del nivel de exposición que tenga, porque hay mucha gente que se abre un canal en redes y que pone su cara y su nombre y su familia, yo creo que debemos poner ciertos cortafuegos porque hay mucho zumbado por ahí, la verdad. Claro, si tú usas las redes sociales solamente, pues, para un fin profesional detrás de una marca, te relacionas solamente con gente profesional, es difícil, ¿no? Puede ocurrir, puede ocurrir, pero es difícil que te pase lo que le puede ocurrir, por ejemplo, a una influencer, ¿no?, que muestra su vida, su casa, su dirección, sus viajes, sus hijos, todo, y de repente dice me estoy volviendo más ahora porque todo el mundo está opinando todo el rato de lo que hago y si dejo un día de subir cosas, encima, se cabrean, la comunidad se vuelve demandante y encima en muchos casos mi vía de ingresos también se corta de cuajo, ¿no?, porque ya dejo de estar de moda y todas estas cosas, entonces, yo creo que, bueno, que todavía tenemos ciertas cosas del funcionamiento de las redes sociales que yo creo que son herramientas fantásticas, tú y yo no nos hubiéramos conocido si no hubiera sido por la red social y yo creo que está bien que se generen conexiones y aprendizajes y conversaciones, pero que hay cosas que tenemos que ir resolviendo, por ejemplo, hablabas del ciberbullying, antiguamente el chico o la chica que recibía acoso escolar por lo general tenía miedo a volver al colegio porque es donde se iba a encontrar con sus agresores, el problema es que si ahora le hacen ciberbullying eso no para porque se va del colegio y estando en su casa también le empiezan a exponer su foto o a mandarle mensajes o a acosarle o no, o simplemente aunque no tenga móvil cogen su foto, su tal, no sé qué, le graban vídeos, le pegan y lo suben a redes sociales para que gente de otros colegios se rían de ellos, entonces son cosas que tenemos que resolver, pues claro, para eso no hay escapatoria y eso tiene las consecuencias que ya sabemos, ¿no? Jóvenes más deprimidos, con mayor tendencia a las autolesiones y pues es una pena porque son herramientas poderosísimas para hacer el bien y hay que controlarlas para que no se hagan mal, punto, pelota. Para dirimir un poco esto, se suele decir, ¿no? Que, bueno, cuando hay temas así políticos o polémicos, ¿no? Pues la gente suele informarse a través de redes sociales o a través, pues, de medios de comunicación, Y un poco para distinguir un poco la información que todos consumimos, intentamos aplicar una cosa que se llama pensamiento crítico, ¿no? Entonces te quería preguntar esto. Tú cuando miras, yo qué sé, pues el programa de Ana Rosa, ella te dirá que tiene un enfoque con pensamiento crítico. Cuando miras la sexta al Gran Wyoming, también te va a decir que tiene un enfoque con pensamiento crítico, ¿no? Para ti, un poco, que intentas también aplicar un poco el pensamiento crítico a la idea política, ¿dónde se encuentra este pensamiento crítico? Cuando todo el mundo te dice que su enfoque o que su punto de vista te fomenta el pensamiento crítico, ¿dónde está un poco el pensamiento crítico de verdad? ¿Cómo, cómo puedes diferenciarlo? Yo creo que el pensamiento crítico, yo no sé dónde está, pero sé cuándo está. El pensamiento crítico necesita tiempo para desarrollarse. O sea, tú, si a ti te están todo el rato bombardeando de noticias y tienes todo el rato que comentar y te plantean las cosas para indignarte o para reírte, porque tú ves el programa de Gran Wyoming y te van contando las noticias, pero en un formato así medio de comedia, entonces te ponen una noticia que te cabrea si eres progresista y se ríen del político de derecha que ha dicho tal cosa, entonces te intentan generar cierto tipo de sensaciones en el momento para que sea más espectáculo, para que sea un producto que a ti te dé, bueno, pues te estás divirtiendo y a la vez estás aprendiendo, te enteras de las noticias, yo estoy enganchadísimo, por ejemplo, al programa de que, que ahora veintipico, ¿no? Bueno, pues el tío te hace un repaso de las noticias del día, pues metiéndose con uno, con otro, tal, le pone motes a todos los políticos, es una tontería, o sea, es lo que hacía que alguien caiga, es lo que hacía pecado original, o sea, sátira política ha existido siempre y está bien que exista, o sea, es un ejercicio de higiene democrática fantástico, nuestro código civil que es de 1889, dice que hay que respetar el honor de las personas y demás, tal, pero que la sátira política y el humor y todo esto es una de las cosas que no se pueden prohibir, porque está bien por higiene democrática que tú puedas tomarte las cosas a guasa y reírte del poderoso y demás, ¿no? Ahora bien, si a ti están todo el rato intentando generarte emociones negativas porque te van a ocupar la casa, porque los accidentes de tráfico, porque tal o cual niño lleva 15 años desaparecido, no quiero frivolizar con esto, son noticias serias y son noticias que requieren de atención mediática, pero es real que todas las mañanas la gente que está en su casa está recibiendo determinado tipo de contenido destinado a favorecer cierto tipo de sensaciones en ti, a que estés capregado, que estés triste, a que critiques a determinado político, eso no creo que sea pensamiento crítico, pensamiento crítico es ponerte ciertas cosas delante para que tú tomes una decisión y eso es muy difícil, es muy difícil y muy poco televisivo, ese es el problema, ese es el problema, que si tú quieres, volviéndolo de antes, que la gente tenga herramientas para valorar si una determinada decisión, un determinado discurso, una determinada política pública son beneficiosas o no para sí mismos, pues lamentablemente eso requiere esfuerzo y requiere ponerse las pilas, entonces si ves solamente un tipo de medio de comunicación lo llevas crudo. Bueno, es el tema este de las cámaras de eco, es que a veces ya da la sensación de que o bueno, hemos hablado de medios así de televisión pero que también pasa en la prensa y en general en internet que un mismo hecho pues según el medio que te presenta esa información pues es como muy diferente, la información ya está, ese filtro ese filtro por el que pasan los hechos ya apunta a transmitirte una serie de emociones que puede que sean en un medio unas emociones y en otro otras o que hagan algo más sofisticado como construir cierto relato y decir el mismo hecho me lo presentan dos medios diferentes que cada uno dice que su enfoque es crítico pero son como contradictorios y yo me tengo que espabilar para ser aquí un libre pensador pero si todos los enfoques están contaminados está complicado el tema de ser un libre pensador es muy difícil y muchas veces es que genera mucha confusión o sea mi pareja escucha un tipo de radio y yo escucho otra y muchas veces al final de la jornada pues comentamos y digo pero si es justo lo contrario o por menos yo lo que escucha es justo o sea la historia el tema es ese el tema del día es este pero el enfoque los protagonistas quién es el bueno quién es el malo porque también se construyen muchas veces las historias así para que a ti sea más fácil procesarlas pero si es totalmente el revés por lo menos es lo que yo he escuchado entonces claro empezamos a hablar y decimos espérate vamos a acudir a la fuente o vamos a ver qué ha pasado porque no puede ser que la misma historia nos la cuenten desde dos puntos de vista tan radicalmente diferentes yo soy muy crítico con los medios de comunicación tú hablas con con gente del mundo del periodismo y dicen no es que las redes sociales bla 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 lo que hacen falta son medios de comunicación y periodistas hay formados con información veraz que sean críticos que sean es una buena idea ¿cuándo vamos a empezar a tener eso? porque lo que vemos es que hay estudios independientes que dicen que en España tenemos medios de comunicación que son excesivamente dependientes de sus patrocinios o excesivamente dependientes de la publicidad institucional es decir de los políticos de los ayuntamientos de los gobiernos y demás que usan dinero público para que ellos pongan publicidad que no es necesariamente malo pero en muchos casos si dependes de ese dinero no vas a hacer un trabajo de control al poder ¿no? entonces en ese contexto yo creo que las redes sociales sí que han democratizado mucho que te llega información de varios sitios a la vez otra cosa es cómo tú te construyes esas fuentes de información porque si al final solamente quieres un tipo de contenido para reforzar cómo tú piensas y sentirte más listo pues ahí no hay pensamiento crítico tampoco así que aquí todos tenemos un poquito de responsabilidad en esto bueno a mí me pasa lo digo por mí que me intento también exponer a ideas ¿no? que son son contrarias o son desafiantes ¿no? a lo que yo pienso pero claro no puedo evitar muchas veces que esas ideas me causen fricción o tensión ¿no? entonces tú has tú has encontrado algún punto óptimo entre no estar en una cámara de eco pero tampoco estar constantemente expuesto a ideas contrarias porque pues si tú entras a redes sociales o a información un poco ya tienes suficientes problemas en tu día a día ¿no? para pagar facturas líos familiares con amigos y encima a las ideas que te expones ¿no? pues así desafías tu mente y tu pensamiento crítico pues también te provocan ficción ¿hay algún punto óptimo en esto de bueno no quiero estar todo el día con cosas que me lleven la contraria porque al final me van a poner de mal humor y bueno pero salir también de vez en cuando no estar todo el rato consumiendo los tuyos ¿no? volvemos a lo de antes yo creo que si tú te haces una dieta mediática en la que metas algún ingrediente que no sea de lo que más te gusta ¿vale? si te metes chocolate y hamburguesa todo el rato pues a lo mejor nada más que quieres eso si vez en cuando metes otro tipo de plato pues a lo mejor ese día no te gusta pero también es bueno para tu salud ¿no? entonces yo creo que atender a medios que sean de una tendencia diferente a la tuya seas conservador seas progresista sea tal cual aunque te veas los titulares aunque te leas solamente cierto tipo de analistas de columnas de editoriales yo creo que te ayuda un poco a tener otra visión del mismo fenómeno obviamente esto tiene el problema de que requiere más tiempo ¿no? y de que lo que tú dices tengo poco tiempo para enterarme de lo que pasa en el mundo no quiero tampoco esto se decía mucho es que antes la gente leía cinco periódicos al día para enterarse lo que pasaba mentira entonces no hacía nada todo el día primero se gastaba un pastón en periódicos en papel y segundo lo único que hacía todo el día era leer y ahí yo también creo que es muy positivo que cultivemos amistades con personas que piensen diferente yo entiendo que es difícil porque muchas veces tienen un estilo de vida diferente a nosotros o prioridad diferente o incluso lo que nosotros hacemos nuestra manera de hablar nuestras prioridades les parecen a ellos una estupidez y eso nos hace sentir mal pero si somos lo suficientemente generosos con nuestro tiempo y demás es perfectamente factible cultivar o ni siquiera tienes una amistad tal pero una relación para que ante ciertos temas digas oye ¿tú qué piensas de esto? porque yo lo veo súper claro pero esta gente de enfrente dicen que no y escucha con atención los motivos porque casi nunca es una cuestión puramente identitaria que apela a las tripas muchas veces hay un razonamiento que está ahí detrás me gusta entonces sí no, no creía que habías terminado pero me ha gustado mucho la idea esta de dieta mediática en plan si tú estás siguiendo pues eso una dieta normalmente que está acorde a tus objetivos o lo que quieras pero bueno pues de vez en cuando introduce algún grupo alimentario fuera de la dieta se la escuché a una señora que hablaba justo de eso de cómo evitar la intoxicación y la intoxicación de las redes sociales y me pareció muy brillante porque porque hoy día tenemos ese poder ¿no? o sea tú antes pues yo que sé pues el periódico que había era el que había a lo mejor en tu universidad en tu instituto o en tu trabajo o el que tú compraba o el que estaba suscrito la radio pues es verdad que tú puedes cambiar el dial para un lado para otro pero hoy día que tenemos tantas vías de entrada de información tantos input a la vez poner los filtros adecuados es correcto yo creo y ahí abrir un filtro de la información que a priori tú no ibas a escuchar pues me parece también bastante bien ¿sabes? yo por ejemplo pues cada vez más leo información especializada pues de temas científicos y yo no soy nada o sea que si yo vengo de ciencias sociales yo estudié latín y griego o sea pero pero puedo entender por ejemplo que luego ciertos razonamientos la gente lo saque para un lado para otro ante un descubrimiento científico puede ser oh dios mío esta tecnología va a liberar a la gente de la explotación laboral porque le va a liberar mucho tiempo o todo lo contrario esto va a exigir la extracción de recursos de la tierra y le va a empobrecer por ejemplo ¿no? o sea una misma noticia tú puedes empezar a tener un poco de mentalidad ampliada de cómo la gente la va a interpretar yo creo que ese es un ejercicio muy sano para primero para ser más humildes nosotros y aceptar que no siempre tenemos la respuesta a todo ni nuestra idea es la mejor ni nada segundo para que la persona que tenemos enfrente tenerle un poquito más de respeto y si alguna vez hace alguna cosa que nos molesta pues si ya bueno pero tengo que convivir con él ahora que entiendo un poco cómo piensa pues me cuesta menos mira un ejemplo ahora de tecnología que está muy trendy es el tema de chat GPT ¿no? y se ven un poco los dos polos también ¿no? de que pues va a destruir un montón de puestos de trabajo hay que prohibirlo y tal y lo otro no esto es una gran oportunidad para ahorrar tiempo ser más eficientes y tendremos que trabajar mucho menos ¿no? tal 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 y siempre con los avances tecnológicos pues hay la parte bueno o con el invento del coche pues los que conducen caballos pues están catastrofistas y los que quieren utilizar el coche pues pues están muy optimistas ¿no? y siempre hay como el polo utópico y el polo distópico ¿no? sí, sí totalmente a ver yo algo que no le he oído a nadie perdón algo que no le he oído a nadie decir todavía van a desaparecer puestos de trabajo yo pienso en la cantidad de personas que son parados de largo duración con 55 años que han sido expulsados del mercado de trabajo pues porque a lo mejor se ha quedado obsoleto sus saberes la curva de aprendizaje tan pequeña que tiene usar chat GPT ojo obviamente si te quieres meter a profundizar cómo funciona la inteligencia artificial pero pedirle cosas con las palabras adecuadas y tal es algo que se aprende relativamente rápido y hay infinidad de cursos de YouTube y demás que ya están funcionando imagínate cómo se podría hacer un proyecto para que parados de larga duración se actualicen en competencias digitales usando chat GPT y aprendan a sacar mensajes para redes sociales y aprendan a sacar código y aprendan a hacer tablas de Excel porque se la vayan pidiendo al bot es que o sea vamos a centrarnos en lo positivo y también esto es la locura de ahora porque dentro de 15 meses le van a poner precio y esto evidentemente nos van a cortar el grifo vamos yo llevo dos días intentando entrar y siempre está en alta capacidad pero sí sí ocurre ocurre entonces por eso yo como dice el personaje de Dolores en Westworld yo elijo ver la belleza del mundo sabiendo que cualquier día nos podemos ir a tomar por saco pues como poco con las oportunidades que surgen vamos a intentar ser positivos o ser un poco optimistas para ir terminando la charla quería dedicar una parte un poquito más extensa a hablar de tu de tu rol o de tu experiencia como asesor político porque es como una profesión un poco desconocida que está mucho como en la oscuridad en plan que hacen los asesores exactamente de los políticos o mandan más los asesores que los políticos mismos toman realmente ellos las decisiones son autónomos yo te digo que no pero en qué cuando tú tienes que asesorar en qué consiste un poco el rol de un asesor político a ver lo primero que hay que entender es que en democracia cualquier persona puede tener una responsabilidad política entonces puede ser que de repente te elijan para ser alcalde de tu pueblo y tú no has hablado en público en tu vida puede ser que tú la única vez que te has puesto delante de un montón de gente a hablar ha sido pues dando una charla en la agrupación del partido o porque a lo mejor eres profesora o porque eres yo qué sé o porque tienes un trabajo que te lo pide de hecho por eso hay tantos profesores de universidad y tantos abogados en política porque están acostumbrados a hablar en público porque son profesiones relativamente flexibles pero en muchos casos ocurre que hay personas que necesitan ayuda porque no tienen que saber de todo porque han trabajado en una empresa normal o son funcionarios o lo que sea entonces ahí surge la figura de el asesor la asesora el consultor político ¿vale? cuando esto no está claro los límites normalmente pues decimos o yo hago consultoría para varios clientes o yo asesoro estoy detrás de un cargo político porque estoy in house digamos porque soy el jefe de prensa de un determinado cargo político lo que sea entonces tú le das un servicio que puede consistir en muchas cosas puede consistir por ejemplo en entrenarles para hablar en público yo actualmente pues estoy con gente que le estoy preparando para hablar en público les ayudo a redactar los discursos cómo mover las manos cómo ordenar las ideas en su cabeza puede ser también darles apoyo con la estrategia política decir oye si haces esto puede ser que ocurra esto otro esta gente te va a venir por aquí porque tú tienes tú tienes un poco más de competencia has leído más has visto más qué ha pasado en otros casos para anticipar cómo los diferentes actores políticos se van a mover van a buscar sus oportunidades en función de los movimientos que tú hagas ¿no? un poco como por eso se habla del ajedrez ¿no? que decía Iván Redondo que lleva alguna ficha de ajedrez siempre en el bolsillo pues vale pero luego puede ser simplemente pues porque son un partido político de un municipio pequeño y necesitan ayuda para llevar las redes sociales oye necesito una persona que me haga los diseños que me ayude a redactar los discursos los copy de las redes sociales o las publicaciones o las notas de prensa luego hay figuras específicas está el jefe de gabinete o la jefa de gabinete que en general es quien coordina al equipo de un político realmente grande estamos hablando de ministro o una secretaria de estado o sea un alcalde el jefe de prensa que es la figura que coordina la relación con los medios de comunicación cuánto tienen que cuando convocar una rueda de prensa o oye vamos a visitar tal sitio o tal acto público entonces que vengan los medios a contarlo os colocáis aquí no tenéis más de cinco minutos porque se tiene que ir a otro lado corriendo no sé hay diferentes perfiles luego cada vez más la consultoría política se está ampliando y se está especializando y actualmente por ejemplo pues hay muchos perfiles que se están demandando que trabajen con datos que hagan análisis de sentimientos en redes sociales que trabajen con big data pues muchas cosas la verdad hay gente que ya que está especializada por ejemplo no es lo que tienes en mente como consultor político pero hay gente que asesora también a gobiernos pues sobre políticas públicas concretas yo soy experto en gestión hospitalaria por ejemplo bueno pues hay una persona ahí que asesora a los decisores políticos y les dice pues mire usted si hace esto le va a costar mucho dinero pero puede ser que funcione si hace esto va a ser más barato pero puede que no funcione tanto porque tengo estudiado este caso este caso este caso y son similares pues estas cosas ocurren entonces digamos que damos un servicio un apoyo a estas personas para que a su vez estas personas puedan hacer su trabajo que es dar un servicio a la ciudadanía que es producir leyes que es tomar decisiones que es representar intereses colectivos y una pregunta que a mí siempre me genera mucha curiosidad es el tema este de los asesores políticos son más tipo bueno voy a decir mercenarios pero son como agentes libres un poco que ofrece voy a decir agentes libres que ofrecen sus servicios digamos por el conocimiento que tienen y no tienen por qué estar muy implicados con la ideología del partido antes fuera de micro se hablaba del caso de Iván Redondo que hizo la campaña de una campaña del partido popular pero luego pues fue un asesor muy importante de Pedro Sánchez ¿qué te encuentras tú? o sea los asesores suelen estar muy implicados o hoy estoy en ese partido y otro pues me contrata esos servicios oye pues yo se los doy aunque yo se los voy a ayudar a los políticos y eso es mi trabajo no tengo que estar muy implicado con el proyecto ¿cómo ves tú que está el panorama? pues en mi experiencia hay más de la persona que se vincula a un determinado espacio político ¿vale? pues porque está especializado en los discursos o en la cultura política conservadora o progresista o oye pues he trabajado para determinado cargo público del PP en una ciudad pues me invitan a asesorar en otra por ejemplo pero también es verdad que hay profesionales que conocen las herramientas y las adaptan en función del proyecto ¿no? en función del cliente es como si tú eres abogado y te dicen oye yo soy abogado penalista y hoy día me llaman para gestionar una estafa pero ahora me llama un señor que le han acusado de un homicidio y tiene que poner sus recursos sus herramientas sus conocimientos al servicio de que esa persona no la metan en la cárcel ¿no? o que le rebajen la pena por este caso ocurre similar que hay personas que dicen bueno pues yo tengo estos conocimientos o estoy especializado en este tipo de producto que también ocurre hay gente que se dedica a prensa hay gente que se dedica a hablar en público o redes sociales entonces le llega un cliente u otro y van saltando de uno a otro la pregunta que siempre genera mucho morbo es decir bueno pero entonces no hay ninguna alineación entre la ideología del profesional y la del partido en muchos casos sí en muchos casos sí y honestamente a veces facilita mucho el trabajo es decir porque ya conozco un poco cuáles son los resortes ideológicos cuáles son los planteamientos cuáles son los discursos ante los que la gente se moviliza pero en otros casos te piden una cosa y tú te adaptas tú sabes que cierto tipo de palabras cierto tipo de marcos cognitivos funcionan mejor para la izquierda o más para la derecha o más para ecologista y si no investigas ser consultor político implica leer y aprender mucho todo el rato porque cambia muy rápido porque hay muchos casos porque todo el mundo se copia uno de otro entonces ser original y ver qué cosas funcionen y demás pues exige de mucho aprendizaje continuo ¿y suele haber tensión entre los asesores digamos independientes y los asesores que están o sea que son militantes por ejemplo suele haber tensión entre ellos? bueno es que ahí hay otro otro debate que es gente que digamos que son que solamente han sido militantes de partido y han hecho carrera incluso profesional en el partido y en la práctica actúan como profesionales o como asesores pero que no tienen experiencia fuera entonces claro ahí sí que es verdad pues que tú tienes un rol diferente tú vienes de fuera con un bagaje que lo pones al servicio de tu cliente y en muchos casos te encuentras ahí en una persona en muchos casos se llaman como funcionarios de partido o bueno tienen alguna terminología así que son personas que son militantes que han hecho carrera ahí entonces tienen muchos contactos están muy bien relacionadas pero que además trabajan para el partido y bueno pues depende porque hay veces que esas personas pues están formadas y estudian comunicación política y aprenden y demás y hay otras pues que no pero como pasa en todas las organizaciones es decir o sea alguna vez te habrá ocurrido de que te llames una empresa para dar servicio y ahí tu cliente pues dice no esto hay que hacerlo así ya ya pero es que esto lo he hecho con 800 clientes y le ha funcionado mejor dice ya ya pero aquí hay que hacerlo así entonces pues ocurre en todos los casos pero vamos yo en general la relación es buena ¿no? si no no te llaman o sea ya te llamarían a otro entonces bueno yo creo que está ahí también piensa que esto es un sector primero que es muy pequeño ¿vale? porque no hay tantos partidos tantos recursos tanto dinero como para invertir en contratar apoyo y contratar asesores y demás y segundo que está muy sometido a los tiempos políticos ¿vale? te puedes imaginar este año que tenemos cita electoral antes de verano municipales, regionales y luego a finales de año elecciones generales ¿vale? y el año que viene si no recuerdo mal ya son las europeas entonces esto afecta no solo a los partidos políticos en tanto que se ponen en modo campaña y ya es sacar todos los diputados todos los votos que podamos sino también cuando están en el gobierno dicen vale tengo que ir resolviendo porque vete a saber si dentro de seis meses sigo aquí entonces los presupuestos tengo tengo que ejecutarlos tengo que ejecutar los proyectos tengo que liquidar los trámites porque porque la propia institución se pone en tensión ¿no? entonces bueno pues esto son cosas que vas aprendiendo con los años con la experiencia estudiando mucho hablando con gente que sabe más que tú y ahí yo creo que en general hay muy buen rollo la verdad yo hay un movimiento en todo el mundo que se llama Beers and Politics que yo dirijo los Beers and Politics de Madrid y quedamos en bares para hablar de política y beber cerveza viene una persona cuenta un tema hace poco era la evolución de la política de la comunicación política en España en noviembre pusimos a una jefa de prensa que trabaja para el PSOE a un jefe de prensa que trabaja para el PP y estábamos allí charlando estupendamente cada uno contaba su experiencia y decía no pues mi trabajo es putearle a ella y ella tiene putearme a mí pero luego somos dos profesionales nos llevamos bien nos vamos a tomar una cerveza y digo que cabrón te has metido un gol ahí y tal y yo creo que es un poco lo que lo que debería ser ¿no? hostia me acuerdo que esto fue muy criticado me acuerdo de una de una escena cuando todavía estaba Pablo Iglesias en la política que creo que salía como riéndose con con Espinosa de los Monteros ¿no? estaban ahí como que se hizo muy famoso y hubo mucho hate en las redes sociales pues claro pues tú dices que es un fascista y es el enemigo y el otro dice que es un comunista que no hay que darle nada y luego estaban ahí como haciendo bromas y bueno pues que quizá tenía una relación pues que se llevaban bien y eran bueno que se hubieran ido de cañas juntos ¿no? pero que pasa factura a veces delante de la gente no está tan abierta de mente como que pase eso ¿no? como que pues eso que te des caña la otra persona pero oye pues en el fondo somos compañeros de profesión o estamos en el mismo sector y personalmente nos llevamos bien y hablamos de juego de tronos y de fricadas es que claro a ver yo lo entiendo porque decía Maquiavelo que la política es como un teatro ¿no? o sea la gente ve lo que hay en el escenario pero entre bambalinas no tanto pero la gente tiene que comprender también que un representante político es una persona que se levanta por la mañana y a lo mejor le duele un pie o a lo mejor se ve un grano en un sitio que no debería tenerlo o a lo mejor le queda mal la ropa y tiene complejo y sabe que tiene que salir la tele y le hace una ruga porque ha puesto kilos entonces entre todas esas cosas que nos hace seres humanos que muchas veces nos creemos que los políticos son marcianos está que esa gente tiene una relación como poco de cuatro años es decir se ven todos los días en los pasillos tú si has estado en alguna oficina en una empresa aunque sea con la persona de contabilidad que no hablas nunca porque no está en tu equipo te la cruza y como poco sabes quién es sabes que a lo mejor pues que tiene hijos que no sé qué entonces yo puedo entender que haya gente que se moleste porque tú ves el debate político y además ni siquiera eso te ves el cachito que ponen en la tele que suele ser el momento de máxima crispación y luego les ves riéndose tomando cerveza lo que se dice pero serán hipócritas bueno yo puedo entender la crítica pero claro es que volvemos a lo de antes el conflicto tiene que darse en el hemiciclo luego siguen siendo dos ciudadanos que se va cada uno a un lado entonces bueno pues yo puedo entender ese malestar pero claro es que bueno pueden coincidir en el ascensor o sea es que no van a apuñalarse la cara porque se han cruzado en el pasillo entonces bueno pues de nuevo otro tipo de no sé de detalle que tenemos que aprender como sociedad que sí que los políticos pues cada uno representa unas ideas y que ojo si luego se van a charlar lejos del foco mediático para encontrar una solución para una política pública pues ni tan mal también te digo oye pues con esta llamada a la convivencia terminamos la entrevista me ha gustado mucho tenerte tenerte aquí hemos repasado un montón de cosas relacionadas con bueno pues como aprender a confrontar estas ideas que a veces nos someten a cierta tensión como hacerlas más amigables o más centristas para fomentar el diálogo y al final bueno pues un poco entre bambalinas como es la vida de un asesor político y te dejo ya porque me consta que vas a Japkido has dicho que Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros no se tienen que apuñalar pero bueno quizá sería sano que fueran a un dojo a lanzarse y a proyectarse mutuamente como vas a hacer esa continuación esa es muy buena idea la verdad habrá que proponérselo en algún momento pues oye Manu muchísimas gracias por estar aquí y un saludo que vaya bien muchas gracias Manu